Sí, un poco la consigna es contar nuestra experiencia y evidentemente tratar de entusiasmar a todos los emprendedores. Creo que es una necesidad social que tenemos no solo en nuestra comunidad, sino en nuestro país. Y veo que hay mucha gente y muchos chicos hoy acá con ganas de hacer esto. Así que bueno, lo que podamos apoyar y entusiasmar lo vamos a hacer. Hay muchas experiencias para contar desde tu trabajo, desde tu tarea de emprendedor, ¿no? Sí, hay muchas, hay muchas, sí, sí. ¿Cuánto hace que empezaste? Empecé en el 89 y bueno, a partir de ahí fue todo una lucha, digamos, un desafío todos los días, diario, de ir haciendo cosas nuevas, de tratar de que lo que nos equivocábamos corregirlo, de aprender y de aprender y ir para adelante y poner mucha garra, mucha voluntad y no aflojar y caerse y levantarse. Y bueno, en eso consiste y en eso sigue. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No, está estable, está siendo una empresa mucho más sólida de lo que fue, con una muy buena línea de productos, muy reconocida en el mercado nacional y trabajando con empresas de primer nivel nacional. ¿Por ejemplo qué empresas? Por ejemplo, Kimberley Clark, Ledesma, SKF, El Noble, La Salteña, muchas empresas de primer nivel nacional en sus rubros. De la jornada participó también el CEO de AgroPoints, Patricio Basigalupo. Bueno, AgroPoints, en forma general, es como el Amazon del campo. O sea, la idea con AgroPoints, que nosotros quisimos introducir un e-commerce de agroquímicos, insumos para el campo en la web. Hoy AgroPoints.com tiene más de 1.200 productos publicados con precios actualizados online, donde cualquier productor de cualquier lugar del país puede comprar o si no, puede tener una referencia de precios. O sea, le sirve tanto para comprar ellos o si no, para ir y saber a qué precios está un determinado producto en el mercado. La idea es esa. ¿Coincide con Piazza, en que hay que tener perseverancia en esto del emprendedurismo? Y eso está dentro del ADN del emprendedor. O sea, el que no persevera, el que no tiene tenacidad, el que no se acostumbra a golpear puertas y si no abren a tirarla, no se considera un emprendedor. O sea, hay que dejar todo en la cancha y después uno empieza a ver los frutos. Pero primero hay que dejar todo en la cancha. ¿Aquí es de 1% de inspiración y 99% de transpiración? ¿Es cierto, digamos? 100%, 100%. Y hasta más también. O sea, uno dice, bueno, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? Y parece que nunca llega, pero la satisfacción está, no siempre en lo económico, pero sí en la satisfacción personal, en los logros cumplidos, en mirar para atrás y decir, todo esto que hay acá atrás mío, lo hice yo con mi esfuerzo, eso no tiene precio. ¿El entorno hoy por hoy ayuda al emprendedor? Digamos, una buena idea, bien trabajada, bien llevada adelante, puede superar dificultades económicas de mercado. Sí, yo creo que el principal cambio que hay, las ideas siempre estuvieron y la calidad de la gente siempre está. Lo que capaz que no ayudaba antes es mucho el entorno político económico, que eso lo traba un poco, aparentemente las perspectivas son muy buenas para los emprendedores, para las pymes, así que yo creo que el marco está para que si antes eran 10 las empresas que se formaban, este año sean 20, 30 y así para adelante. O sea, hay una buena perspectiva futuro.